Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Ven, quédate, la contesta conocerás una vez más. Con Gloria y Julia aprenderás, cada día viene más. Albert Einstein nos dice, si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo. Si usted, señor televidente, está buscando cómo hacer diferente las cosas en su actividad productiva para obtener mejores resultados, aquí, en su programa, frente al acontecer del campo, le vamos a enseñar cómo lograrlo. Bienvenidos. Hoy hemos invitado a un personaje que desde Holanda para Colombia viene trabajando de la mano de los agricultores para una agricultura sostenible. Es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en gestión de suelos y aguas. Bram Bloch, bienvenido a nuestra finca y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer estar acá con ustedes. Bram, ¿qué lo trajo a Latinoamérica? Bueno, yo quería trabajar en un país diferente, conocer la cultura latina, ampliar mi horizonte y utilizar mis conocimientos en gestión de aguas y suelos. ¿Cómo ha sido la experiencia de aplicar esos conocimientos a una cultura tan diferente? Porque en Holanda se produce muy distinto a cómo se produce en nuestra región. Bueno, creo que va muy bien. Colombia está creciendo mucho en estos temas y yo puedo trabajar con la gente muy fácilmente. Entonces yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero sí, estamos mejorando mucho en estos temas. La idea es cada día aprender más y de la mano de personas como usted, el campo se tecnifica, se profesionaliza y ahondamos en conocimientos prácticos. Bram, ¿alguna vez ha visto avestruces? Sí, yo lo he visto, pero no en Colombia. ¿En dónde? En Sudáfrica. ¿Y con qué fin? ¿Ganadero o recreación? Recreación, actualmente he andado en uno una vez. Bueno, ¿una carrera? Sí. ¿Bastante rápida? Sí, fue como 30 segundos. Yo tuve muy poca edad y se corrió muy rápido. Pues aquí va a tener la oportunidad, más de 30 segundos, de ver avestruces. Pues vamos a conocer cómo es el mundo de la crianza de este animal para que todos ustedes, señores televidentes, los que están interesados en una alternativa diferente, conozcan cómo es el mundo del avestruz. Vamos a dar paso a Gloria Patricia en campo y con usted después retomaremos el tema de la agricultura sostenible. Veamos. Perfecto. Así es, Julia Andrea. Cada día son más populares las granjas que se dedican a la crianza del avestruz. Hoy estamos desde Puerto Tejada, desde el Valle del Cauca, donde vamos a aprender todo de la crianza del avestruz. Y voy a interrumpir a Juan, a César y a Surelipa, que ellos muy gentilmente nos expliquen y despejemos todas las dudas de este maravilloso mundo del avestruz. César, gracias por recibirme. Los estoy interrumpiendo. ¿Qué están haciendo en este momento, César? Estamos haciendo una actividad, es el ajuste de la banda, de la marcación de los animales, en la cual los identifica aquí en la granja. ¿Cuántos años tiene o qué edad es esta vestuza? Esta es un pollo, más o menos tiene uno aproximadamente seis meses de edad, sexo macho. Y le estamos realizando aflojación de la bandita de identificación, revisándole su estado anímico. Le estamos revisando lo que son las papilas, que sea un pollito bien hidratado, que haya comido, que no tenga problemas digestivos. Eso es una revisión rutinaria que se tiene que hacer en la granja para conocer el estado sanitario de nuestros animales. ¿Ese ya está listo? Ese está perfecto. Lo podemos dejar para yo concentrarme con ustedes. César, ¿cuántas avestruces tienen ustedes acá? Aquí en la granja Nimajay contamos en este momentico con 250 avestruces y adicionalmente todos los días, ahora que tenemos la época de incubación, cada semana estamos teniendo nuevos nacimientos. Desde esta granja vamos a tener la oportunidad de conocer cómo es de aquí. Se está haciendo una actividad que tiene varios complementos, bienestar animal, tecnología e innovación en este maravilloso mundo como es el avestruz. Que es un animal que cada día se está consumiendo por sus beneficios de la carne y porque el avestruz nada se pierde. Es así, Juan. Es correcto, Gloria. De la avestruz estamos aprovechando en este momento carne, piel, aceite y otros subproductos como plumas, pestañas, huevos y también la uña de la avestruz. César, aquí vemos unas avestruces y ellas están todas curiosas mirando qué está pasando. Y es muy escaso lo que uno muchas veces puede observar sobre las avestruces en este comportamiento. En un buen cuidado que tienen ustedes acá. Sí, Gloria, como lo puedes notar, mira que ellas se acercan porque ellas, como son en su forma de ser, son así, curiosas. Entonces todo les llama la atención, pero mira que en ningún momento te hacen ningún tipo de daño. Hoy desde Puerto Tejado vamos a conocer este fascinante mundo. ¿Para qué nos sirve a nosotros, los seres humanos, consumir la carne de avestruz? Ya regresamos. El maravilloso mundo del avestruz tiene un nombre, NIMAHAY. Pioneros en la incubación y crianza de avestruces en Colombia. Venta de reproductores. Garantizamos nuestra genética, calidad e innovación en la reproducción de avestruces. NIMAHAY. Un mundo por conocer. Visítanos. Los ahorralbares. Los ahorralbares. El día en que ahorrando energía, ella descubrió el amor. Todos los días Sandra usaba el secador. Hasta que un día dejó de hacerlo para ahorrar energía. Y algo que no esperaba sucedió. Una buena decisión es no utilizar la plancha y el secador para ahorrar energía. Y quién sabe, hasta para encontrar un nuevo amor. EPM. Estamos ahí. Ven, quédate. Frente del campo va a empezar. Gracias por continuar con nosotros y regresamos en compañía del ingeniero agrónomo Bram Blocks. Bram, ¿cuáles son las diferencias de la producción entre Holanda y Latinoamérica? Bueno, en Holanda la producción es muy alta y hay dos formas, una muy química y una más orgánica. ¿Qué conceptos de esa producción orgánica se pueden aplicar? Bueno, la producción orgánica en Holanda es muy tecnificada. Entonces creo que debemos aumentar el nivel técnico de la agricultura en Colombia. ¿Y en qué momento usted inició trabajando en el mundo de la agricultura sostenible? Yo he estudiado en este tema y he trabajado en este tema. Y estoy en Colombia trabajando en estos temas casi un año. Bram, así como usted inició, tuvo un momento en el que comenzó en el mundo de ser ingeniero agrónomo. También hay un momento para iniciar en la crianza de avestruz. ¿Y qué tal si aprendemos qué se necesita para comenzar en esta producción ganadera? Sí, claro, claro que sí. ¡Vamos a campo! Y continuamos nuestro recorrido por Porto Tejada en el Valle del Cauca. Hoy le estamos enseñando a nuestros televidentes una opción si ellos quieren iniciar en la crianza de la avestruz. Ya que es un negocio que tiene muchas ventajas porque, lo puedo decir así Juan, puedo comprar en pesos y puedo vender en dólares. Ahí solamente porque la carne de la avestruz tiene una demanda a nivel internacional. Juan, si voy a iniciar en el mundo de la cría de la avestruz porque está contemplada como una actividad ganadera, ¿con cuánto debo iniciar? Bueno, hay muchas formas de empezar la ganadería de la avestruz. Pueden empezar con animales pequeños, que están por el orden de los 750 mil pesos cada animal, y conformar tríos desde animales pequeños. Se van a demorar el tiempo en que los animales alcancen la madurez sexual, que son los tres años para el macho, los dos años y medio para la hembra. Si quiere observar resultados mucho más inmediatos, podría iniciarse con tríos juveniles, que ya tengan su morfología de adultos, que estén empezando su vida reproductiva, que pueden estar costando entre los 5 y los 7 millones de pesos, de acuerdo a la calidad genética que puedan tener ellos. Podría arrancar con un trío o con tres tríos. Nosotros arrancamos en el año 99 con tres tríos, y pues ese es el resultado que hemos tenido desde esa época acá. Más de 20 años de conocimiento y experiencia, que eso lo avala los resultados que vemos acá en este criadero, que es un criadero pionero en Colombia. Sí, señora. Juan, es una actividad que si yo no quiero arrancar con trío, me ofrece otras actividades como la ganadería. Por ejemplo, si yo quiero estar en la ceba solamente para machos, ¿qué se sacrifica, el macho o la hembra? Se sacrifican los dos por igual. La proporcionalidad de nacimientos es muy pareja, es casi un 50-50. Entonces, la posibilidad que tengo yo de sacrificar tanto machos como hembra, pues es similar. A menos que yo quiera incursionar en ese mismo proceso, incursionar en la parte de crianza. Como tú lo indicabas, otra de las etapas en las que yo puedo incursionar con el avestruz es en el área de levante. Porque voy a tener unas conversiones muy rápidas, voy a tener unos procesos de engorde muy rápidos en los primeros 12 meses. Que es el tiempo en el que yo ya puedo determinar quemando el animal para sacrificio o no. O lo dejo uno o dos meses más en ceba y pues voy a obtener la misma terneza de carne y adicionalmente a eso, mayor producción de aceite. Este espacio es conocido como levante. Aquí ya pasan los animales, después de la criadora, a unos corrales que están separados por edades. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y de ahí en adelante hasta los 12 meses que es la edad de sacrificio. En este momento nos encontramos en un corral de cinco meses. Los animales que tengo aquí a mi lado son animales entre los cinco y los seis meses. En este proceso se cambia el tipo de alimentación, el concentrado ya cambia su concentración de proteína, pasa de un 23% a un 16% y la clase de forraje que se les da es un poco más grande, es un picado un poquitico más grande y esto es lo que los animales comen en proporciones de uno a dos. Un kilo de concentrado y dos kilos de forraje. Es muy importante tener en cuenta el tipo de terreno al que se va a llevar el avestruz. Aunque es un animal que se adapta a todos los pisos climáticos, en África se ven desde la pradera que está al nivel del mar como en Ciudad del Cabo que es una ciudad donde hay temporadas de invierno con nieve y el avestruz se adapta a todos esos pisos climáticos. Sin embargo, lo más adecuado es estar por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar en terrenos que sean planos, que no tengan pendientes muy grandes pues el animal en su desplazamiento de carrera puede llegar a lastimarse porque pues no tiene la manera, si coge 80 kilómetros por hora en una pendiente va a ser muy difícil que el animal pueda detenerse en cualquier momento y se va a lastimar contra algo. Como decimos nosotros aquí, si en tres hectáreas que tenemos nosotros de terreno tenemos una hectárea que está plana, ahí podemos tener las avestruces y en el resto podemos tener el banco de proteína. El maravilloso mundo del avestruz tiene un nombre, NIMAHAY pioneros en la incubación y crianza de avestruces en Colombia Venta de reproductores, garantizamos nuestra genética, calidad e innovación en la reproducción de avestruces NIMAHAY, un mundo por conocer. Visítanos Si su maleza quiere controlar, previniendo la erosión y deriva, con la ecología hay que estar. Si las malezas nobles y el control biológico cuidar, el selector hay que usar. SOAGRO, soluciones agropecuarias Ven, quédate, frente al campo va a empezar Ven Continuamos. Bram, cuando se habla acerca de la agricultura sostenible, ¿es obligatorio hablar de que la actividad sea amigable con el medio ambiente? Claro que sí, obviamente hay que cuidar el medio ambiente. ¿Y de qué forma se puede cuidar el suelo? Se puede cuidar el suelo en tres formas. Al primer, revisar el nivel de materias orgánicas, aumentar el nivel de nutrientes y el uso o recuperación de biodiversidad del suelo. Bram, usted sabe que en campo estamos hablando del mundo del avestruz y qué tal si despejamos una inquietud. ¿Qué tan amigable es esta producción ganadera con el medio ambiente? Sí, me parece muy bien, sí, sería una opción. Y señores televidentes, en especial para las mujeres, recuerde estar muy atento porque hay una sorpresa para ustedes, para las mujeres que nos gustan tanto los accesorios. Continuemos nuestro recorrido en campo. Y continuamos desde el municipio de Puerto Tejada, conociendo y despejando dudas, todo acerca de la crianza del avestruz. Juan, hablemos de la alimentación. Claro que sí, Gloria. Como uno de los pilares de la ganadería, hay que tener muy en cuenta la alimentación que le suministramos a los animales. Como se ha visto en muchas ganaderías, la base es el forraje. En este caso, nosotros estamos trabajando con pastos de corte y con arborización baja que se hace también recogida para los animales. Juan, ¿continúe usted usándole a nuestros televidentes este maravilloso mundo que ustedes están haciendo acá? Claro que sí, pasemos a ver cómo es el proceso de alimentación de los animales reproductores. La alimentación de los reproductores es la base principal para tener una muy buena postura y una muy buena reproducción. Como ustedes pueden apreciar, este es el terreno que tenemos nosotros para nuestro banco de proteína. Aquí tenemos mezcladas en este momento tres variedades de pastos de corte. Quingras morado, quingras tradicional y mar alfalfa. Este lote tiene un área promedio de 2.500 metros cuadrados, es decir, 50 metros por 50 metros. Con este lote, estamos suministrándole la proteína a los animales para tres meses. El suministro de concentrado nos garantiza que los niveles mínimos de nutrientes que necesitan los reproductores para su labor está en esas raciones. El procedimiento de alimentación de los reproductores, en este caso, estamos suministrando 4 kilos de concentrado a los tres animales. Diariamente, se le suministra agua potable a los animales. En el caso de los reproductores, se suministra a razón de 6 litros por trío. Entonces, lo que se hace es un promedio de más o menos de 18 a 20 litros, que es el tamaño del balde. ¿Enfermedades que le pueden dar al avistruz? Bueno, por reglamentación, con el ICA, nosotros estamos sujetos a vacunación y a inspección con tres enfermedades, que son Newcastle, gripe aviar y encefalitis equina del este. Por eso, tenemos que estar en constante monitorización de esas enfermedades. Para eso, el ICA ha creado una reglamentación que nos permite tener las avestruces en determinado lugar, protegiendo a las demás ganaderías. Bueno, hace cinco años los visité y veo que esta granja ha dado unos pasos gigantescos en cuanto a la innovación y tecnología, que eso cada día es importante para que seamos rentables y tengamos una famosa palabra, sostenibilidad. Sí, es correcto. Lo que ocurre es que el mercado ha cambiado y el avestruz ya no es solamente para pie de cría, sino también para la carne. Y nosotros incursionamos en ese modelo de sacrificio hace unos cuatro años y empezamos a hacer toda la gestión a nivel de INVIMA y a nivel de instituciones para poder garantizarle al público que la carne que le vamos a llevar es una carne adecuada para el consumo humano, que es una carne que en todas sus condiciones del sacrificio ha sido tratada de forma inocua. A nivel mundial, obviamente, hay granjas muy tecnificadas y en otros países es un ave que está certificada como la ganadería. Aquí en Colombia estamos muy jóvenes y desconocemos mucho. Entonces, no quiero ingresar a la actividad de la crianza del avestruz porque eso no es amigable con el medio ambiente. Bueno, para las personas que tienen ese pensamiento, les podemos garantizar, de acuerdo a estudios biológicos, ecológicos y de calidad de ambiente, que el avestruz es un animal totalmente amigable con el ambiente. Es decir, que no son competencia, no están generando apatía con el resto de animales, sino todo lo contrario. De alguna manera, el avestruz está llamando a los demás animales para que convivan con él aquí. Eso es un estudio muy importante para nosotros y muy importante para la industria, para demostrarle a la gente que el avestruz es amigable con el ambiente. Ya regresamos desde Puerto Tejada para que usted, señor televidente, conozca todo acerca de la crianza del avestruz. El maravilloso mundo del avestruz tiene un nombre, NIMAHAY. Pioneros en la incubación y crianza de avestruces en Colombia. Venta de reproductores. Garantizamos nuestra genética, calidad e innovación en la reproducción de avestruces. NIMAHAY. Un mundo por conocer. Visítanos. ¿Te gusta lo saludable? Quinoa, el alimento del futuro. Un grano con propiedades nutritivas y dietéticas que está cambiando la vida de quienes lo consumen y de los agricultores del país. Los invitamos a consumir el alimento del futuro. Quinoa blanca y dulce del Cauca, por su alto valor nutricional. Quinoa, la semilla del futuro. Los ahorralbares. El día en que ahorrando energía, ella descubrió el amor. Todos los días Sandra usaba el secador. Hasta que un día dejó de hacerlo para ahorrar energía. Y algo que no esperaba sucedió. Una buena decisión es no utilizar la plancha y el secador para ahorrar energía. Y quién sabe, hasta para encontrar un nuevo amor. EPM. Estamos ahí. Ven, quédate. Frente del campo va a empezar. Ven. Y continuamos desde Puerto Tejada enseñándole a todos nuestros televidentes una opción para conocer y de pronto iniciar en ellas, como es la crianza de avestruz. Juan, así como del huevo no se pierde nada, la piel del avestruz es la más apetecida porque tiene muy buena calidad y vemos que de la piel de avestruz tampoco se pierde nada. Pero démosle paso a Claudia que sea ya la que nos explique todos los productos que salen del avestruz. ¿Le parece? Claro que sí. Vamos con Claudia. Juan, démosle paso a Claudia para que Claudia nos enseñe que del avestruz no se pierde ni la cáscara del huevo y conocer esas lindas pieles que sale el avestruz. Claudia, adelante. Gracias, Gloria Patricia y Juan Manuel. Así es. El día de hoy les vamos a explicar todo el aprovechamiento que se puede sacar de la cría de avestruces. Como podemos observar aquí, tenemos cuero de avestruz, cascarones, aceite del cual se puede sacar productos dermatológicos como la crema nutritiva que tenemos acá y un producto que es muy apetecido a nivel internacional que son las plumas de avestruz. Iniciamos con el cuero de avestruz. Es un cuero que tiene dos fases. Una es el cuero de la pata, el cual es muy apetecido para correas, para apliques, billeteras o todo lo que la imagen de un excelente marroquinero puede funcionar. Está también el cuero donde se pueden observar los hermosos folículos de donde sale la pluma. Cada folículo es único, cada cuero es único. No importa de qué color sea, si todos son del mismo color, cada uno es la huella dactilar de un avestruz. Las plumas, podemos observar, las blancas son las más apetecidas internacionalmente por su tamaño, su buen esplendor y son muy cotizadas para eventos como los de Río de Janeiro en Brasil. Con los cascarones se pueden optimizar en dos formas. Cuando el huevo está sin fertilizar, el huevo se saca por un pequeño orificio y después sirve para productos artesanales. Ya está en la imagen del artesano hacer lámparas, apliques o todo lo que su imaginación así lo desee. Los cueros de avestruz son los más cotizados internacionalmente. Es un cuero de muy buena flexibilidad, de muy buena durabilidad y excelente suavidad. Son cueros que internacionalmente para marroquinería están cotizados como uno de los más altos a nivel mundial. Lo que ven los televidentes es lo que sale del huevo que ya no se utiliza pero tiene una función para nosotras las mujeres. Claudia, ven los bonitos con todas estas maravillosas collares y vemos estos aretes que son salidos de la cáscara del huevo. Háblemosle un poco al televidente que es lo que tenemos acá. Así es Gloria Patricia, los televidentes pueden observar todas las maravillosas alternativas que se pueden hacer en cuanto a bisutería con el retal del huevo de avestruz. Es el pedazo, es el huevo que sale, que el huevo lo que queda. Están muy contentos. Ahí están también queriendo estar con nosotros mostrando las maravillas del avestruz. Este es el retal que sale cuando el pollito eclosiona y esos pedazos de retal son los que se venden a todos estos artesanos, diseñadores, amas de casa y todas estas personas que les encanta el diseño, todo lo que se puede hacer. Aquí tiene una opción. Aquí eso es una buena opción. O también pueden hacer partes de lámparas, bandejas con ese retal. Claudia, hay mercado para todo lo de la avestruz. Ya vimos que el cuero es el más apetecido por su calidad, pero hay mercado por todo. Ella está muy jugatona. Dejémosla. Sí, hay mercado para todo. El cuero es uno de los más cotizados internacionalmente. En cuanto a la carne, la carne es muy apetecida internacionalmente. Países como China, Francia, Italia, España, México, aquí cerquita nomás, Brasil, nos están solicitando carne de avestruz, pero en cantidades exorbitantes. Nimahai ha hecho una alianza magnífica con una planta de beneficio nacional, con categoría nacional, que se llama Frigo Timaná, que queda en la ciudad de Tuluá, donde logramos certificar ante la INVIMA la primera planta para sacrificio de avestruces a nivel nacional. Y en este momento Nimahai es la única granja del país que cuenta con este beneficio para poder sacrificar en dicha planta. César, muchas gracias por recibirnos, abriendo las puertas de esta granja para despejar todas las dudas acerca de la creencia del avestruz. A ti Gloria por visitarnos. Claudia, muchas gracias por enseñarle a todos nuestros televidentes y a las amas de casa y a las mujeres que del avestruz también podemos disfrutar cosas hermosas como lo que tengo acá. Por supuesto, y no solamente eso, sino que conozcan este maravilloso mundo y vean todas las potencialidades, no solamente la parte de bisutería, sino gastronómica y todo lo que se deriva del avestruz. Y voy a tener la oportunidad de probar huevito o carnita, las dos. Las dos, la que tú quieras. Yulia Andrea, continúe usted con frente al acontecer del campo porque no voy a dejar de pasar de comer una deliciosa carne y una buena hamburguesa de avestruz. Y aquí las tengo conmigo, Yulia Andrea, continúe usted. Gracias Gloria Patricia por este recorrido y ya saben, todas nuestras televidentes, hay 10 accesorios, 10 aretas para que ustedes participen por ellas enviando sus datos personales al correo campo tv arroba colombia punto com diciéndonos el nombre de la granja de la cual les mostramos el mundo del avestruz. Bran, ¿qué tal nuestro recorrido en campo? Sí, muy interesante el mundo del avestruz. Bueno, Bran, usted va a tener hoy la fortuna de darle la suerte al feliz ganador de la materia hidropónica. Tal vez usted no lo conoce porque no vio el programa, pero todos los televidentes que participaron sé que van a estar muy atentos. Así que le invito a que coja la canasta y le va a dar la suerte a un televidente ganador. Recordemos que la pregunta era en nombre de nuestro invitado, el doctor Antonio Rosa Roa. Bueno, vamos a ver. El señor Luis Alirio Gil. Vamos a ver si respondió bien. Primero, así el señor Antonio Rosas. Bueno, felicitamos a nuestro televidente, aquí se los enseño. Y muchas gracias por participar en Frente al Acontecer del Campo. Bran, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por detenerme, fue un placer. Señores televidentes, nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía y recuerden que nuestra misión es ayudarles a ustedes cada día a producir mejor. Nos vemos en nuestra próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo. ¡Gracias!